Mi patrón le cantaba a mucho mañoso cabrones y no mamadas la raza enfierrada y empercherada. Mi patrón le cantaba a mucho mañoso, vatos que nos invitaban a tocar para ellos no más sabían que daríamos un concierto por el rumbo. Los paricillos privados a los que íbamos se ponían cabrones, pero no así de que hay que suave o que a todo dar. Más bien cabrones de lo malandro y no mamadas la raza enfierrada y empercherada. Chingos de perico, pisto y putas. Al principio, las fiestas no eran así, porque al principio todas las fiestas, ya te la sabes, son familiares ahí veías a los batillos estos con sus esposas e hijos. Que la carnita asada, que la chelita, que el cotorreo dizque tranquis. Pero no más se oscurecía y ahí, cabrona chingar a su madre las rucas y los morros, decían, nos quedamos los puros compás. Y ahí sí a tocar, putos. Luego luego rolaban las pacas de perico. Nos amenazaban pobre de ustedes que no se metan una rayota gorda porque se agüitan los señores, así que póngale macizo. Y vámonos recio. Al mismo tiempo traían a las furcias pura chichona y culancia. A mi patrón le encantaba el argüende, se ponía bien felizote de echar gritos ahí con sus compás. Se ponía bien loco, pues. De milagro no nos quebraron a mí y a mi compadre, que siempre lo acompañábamos. Yo en el sexto, mi compa en el acordeón. Siempre escucho a otros músicos contar que les pusieron fuscas en la cabeza, que los obligaron a meterse perico por las orejas, que los pusieron a tocar tres días seguidos sin cagar y sin comer. Pues eso no pasó en todo el tiempo que trabajamos pal patrón, porque a ese güey sí lo querían. Bueno, lo querían en ese entonces. Lo querían hasta lo del yate. Una vez fuimos a tocar al puerto para uno de esos güeyes, uno que tenía laboratorios no muy lejos en el cerro. Yo creo que más bien lo que tenía era mucha cola que le pisaran. Nos recibió arriba del barco, a punto de zarpar y que comenzara el pari. Había bien poquita raza, como cinco vatos bien pinche feos, de esos gordos tipo judicial. Pa' no hacer el cuento largo, no más llegamos y no sé de dónde vergas salieron un chingo de marinos. Los cerdos en chinga se treparon al yate. Lo primero que hicimos todos fue arrojar los celulares y radios al mar, no así dos cuernos, tres fuscas, los veinte mil dólares que le iban a pagar a mi patrón y un kilo de perico. Ni modo todo y todos a chingar a su madre. El patrón se veía muy asustado fijó la vista al océano inmenso, cabrón y oscuro que es el mar de este lado. Ahí yo creo que supo que había valido verga. A nosotros nos soltaron esa misma noche. A él no. A él lo arraigaron cuarenta días. No más lo soltaron le caímos a su cantón. El vato estaba flaco, callado como de susto. Si nos volvió a contratar, pero que anduviéramos truchas. Sabrá Dios qué le habrían hecho. Ya no era el vato risueño de siempre. Un año después lo quebraron en un pueblillo de la sierra con otros dos. De eso sí nadie averiguó qué pedo.